En esta segunda versión del Ideochallenge tuvimos la oportunidad de ofrecer a nuestros participantes un escenario para el proceso de ideación, de co-creación. Estuvo enfocado en tres temáticas que son economía naranja, turismo y cultura ciudadana y arraigo de ciudad. El evento está muy bueno, es una gran oportunidad para los estudiantes para que ellos empiecen a soltar y se den cuenta que ellos son mucho más emprendedores, más creativos de lo que ellos mismos piensan. Me encanta este trabajo que están haciendo en la Uniminuto, donde se les enseña a los jóvenes a emprender, pero no solo se les enseña, sino que se les guía, se les lleva de la mano. Estoy viendo ahora en este evento, este día, proyectos de cultura, proyectos de turismo, que también teniendo estos hermosos paisajes, sería un desperdicio no aprovechar. Para Uniminuto es una apuesta importante, es una apuesta que se está llevando muy en serio a través de los centros Progresa y a través de los lineamientos generales de emprendimiento, donde le apostamos a formar emprendedores y a que este tipo de actividades potencien el espíritu emprendedor y despierten la creatividad y la innovación. Para esta segunda versión tuvimos la participación de 125 personas, de las cuales 6 son graduados de diferentes programas académicos y especialización, 7 del sector externo y 112 estudiantes de diferentes programas y algunos del convenio con el SENA. ¡Gracias!